¡Ayúdame! ¡María Clara Lopera! ¡Y me muera muchos lindas! Lo nuestro no puede terminar Solo porque yo me porté así ¿Cuál es el hombre fiel ante mí? Nevis, que tú me lo puedas presentar Quiero que no me guardes rencor Porque otra mujer se fijo en mí Si tú muy bien sabes que mi amor Y toda mi vida es para ti Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quiere marchar No voy a llorar No voy a llorar Si hoy te quiere dejar Si hoy te quiere dejar Perdóname con Cristo Este es tu querido Mati Sánchez Mati Sánchez Música Música Sé que te voy a llorar Sé que te tengo que respetar Es mi culpa que te haga sufrir Lo que yo te jure en tu altar Creo que yo no lo voy a cumplir Sé que muchos me comprenderán Otros hablarán muy mal de mí Lo que yo sí te puedo jurar Nevis, que contigo yo voy a morir Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quiere marchar No voy a llorar No voy a llorar Si hoy te quiere dejar Qué triste final Qué triste final Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Es imposible que te pueda cambiar Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer